También Huesca es escenario a esta hora de una manifestación en contra del embalse de Vizcarrués, convocada por la coordinadora Vizcarrués, Mayos de Riglos. Un embalse con proyecto aprobado y en fase ahora de alegaciones. Consideran los convocantes que la obra va a ser perjudicial, María José Crespo, para el desarrollo de la zona. Se dicen que va a ser perjudicial, sobre todo para las empresas de aguas bravas que se han creado en los últimos años y que dicen han ayudado a asentar población y a crear empleo allí. Aseguran que si el embalse se construye solo van a poder navegar en un tramo del río Gallego muy escaso y que además en ese tramo no podrían ofertar actividades para todos los públicos. A esta hora, como veis, la manifestación continúa. Ya han llegado hasta aquí, hasta la plaza López Ayue. Están leyendo un manifiesto. También han aprovechado para recoger alegaciones contra el proyecto. Ya tienen más de 3.000 y además esperan paralizar el proyecto en los tribunales. Es una sentencia de la Audiencia Nacional que esperamos que en este año por fin se haga la sentencia, que estamos plenamente convencidos que nos va a dar la razón y va a eliminar totalmente y definitivamente este expediente. Nosotros somos sus pueblos que lo único que pedimos es respeto, es justicia y poder vivir en la galleguera, de la agricultura, del río, de la ganadería y que haya alternativas posibles para el pantano de Vizcarrués con menor impacto y que pueden llevar a Guamonegros.